Este auto es una verdadera joya, 5 puertas, 5 velocidades, 5 ruedas, la verdadera joya, una máquina. ¿Cuánto costa? ¿En euros? Sí. Ah, 2000, ¿eh? ¿Due mil euros? Sí, espérame. Les puedo dar un descuento, descuento un pasacho, ¿sí? Pacheamos el negocio. Bien, lavera mágica, una joya, papá, chino. Este es el auto, puesta la máquina, para viajar. ¿Hecho? Muy bien.